Parto de pretérmino, a fines de aquellos que no estuvieron en la clase o que están acá conectados online, voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando. Un segundito que voy a presentar mi pantalla. Se ve bien ahí seguramente. Cualquier cosa me avisa. Bueno, como estuvimos hablando del concepto de amenaza de parto de prematuro, hay un concepto que manejamos acá en Paraguay, que es el concepto que nos importa en este momento. Y como dije en la clase, y estoy hablando con ustedes, se basa en tres pilares fundamentales. El primer pilar que hicimos referencia fue con respecto a la edad gestacional. El segundo pilar va a ser controlar la dinámica uterina. Uno tiene que ir controlando la dinámica uterina. Para nosotros, una dinámica de dos o más contracciones en el lapso de 10 minutos, consideramos que la paciente está con una dinámica activa. Y por supuesto, esa dinámica no solamente tiene que ser en cantidad a partir de dos, sino que su duración tiene que ser mayor o igual a 30 segundos. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque son estas contracciones las que generan modificaciones cervicales, que al fin y al cabo es lo que queremos evitar. Dilatación, que dentro del contexto de la amenaza de parto de pretérmino, hablamos de que va a llegar hasta los dos centímetros. ¿Sí? Con un borramiento o acortamiento siempre menor o igual al 50 por ciento. Si se sobrepasa el 50 por ciento, o sea, se borró más de la mitad del cuello, ya no estamos dentro del concepto de amenaza de parto prematuro. Ya estamos dentro del concepto de trabajo de parto prematuro. ¿Sí? Muy importante. Si se dan cuenta, es una línea muy finita entre lo que es amenaza y lo que es trabajo de parto. Casi está dado ya, por el concepto que manejamos acá, está dado por lo que es la modificación cervical. Ahí abajo, en la diapositiva, les dejo el concepto en base a qué libro está. Esto es lo que les decía en la clase, justamente cuando se cortó la luz, que en otros países, en este caso Argentina, ya maneja otro concepto. Un concepto más ampliado en qué sentido. En el sentido de la modificación cervical. Bueno, es más ampliado también la dinámica. La dinámica, si voy a empezar bien, tendría que decir que la edad gestacional no se modifica. ¿Sí? Siempre por debajo de las 37 semanas. Pero, en lo que respecta a contracciones uterinas o dinámicas, normalmente a partir de una contracción en 10 minutos, ¿sí? Pero que se mantenga, que se controle durante el lapso de 60 minutos y tenga una duración también de 25 a 30 segundos. Recién ahí, ellos le prestan atención, ¿sí? A esa paciente. Y la dilatación va a llegar a 3, ¿sí? Va a ser igual o menor a 3. Ya para el trabajo de parto de pretérmino, ya ellos lo consideran a partir de 4 centímetros. Es decir, cuando la paciente está en fase activa del trabajo de parto, ¿sí? Esto es justamente este libro de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, que es del gobierno. Ahora, nosotros estuvimos hablando y dijimos que la etiopatogenia de lo que es la amenaza de parto de pretérmino era una etiopatogenia justamente que es multifactorial. Es multifactorial, perdón, un segundito que se me cayó algo. Es multifactorial y normalmente hablamos de que el 40, 50 por ciento de lo que es las causas permanecen todavía no esclarecidas. Es decir, para nosotros es idiomática en la mayoría de los casos. Les estuve comentando en clase que normalmente todas estas causas multifactoriales se van a reducir a cuatro factores que están muy estudiados actualmente, ¿sí? Cuatro son los principales factores que conducen a lo que es una amenaza de parto de pretérmino. Que hablamos y dijimos que esos cuatro factores, uno era el factor inflamatorio, infeccioso, que levanta la infección tanto intrauterina, la infección extrauterina, la hemorragia desigual, ¿sí? Son cuestiones que entran dentro del factor inflamatorio. Dentro de lo que son infecciones intrauterinas, ya saben. Vamos a tener vaginosis bacteriana, coliaminitis, infecciones de transmisión sexual, una alteración de la microbiota vaginal o uterina también, ¿sí? Que hay otras personas infecciones extrauterinas. Vamos a tener infecciones del factor genital binario. Vamos a tener infecciones que son periodontales, ¿sí? Periodontal, que también estamos hablando. Cualquier proceso infeccioso sistémico también es una infección extrauterina. Las hemorragias desiguales, ya saben, las hemorragias de la primera y segunda mitad, ustedes dominan, ¿sí? Todo lo que tienen con intervenciones quirúrgicas y demás son parte de lo que es el factor inflamatorio. El factor hormonal es otro que se está estudiando. Es otro factor de riesgo que está dado justamente por lo que es la disminución de la producción de progesterona. Estuvimos hablando del factor mecánico. También es otro factor de riesgo muy importante. Y ahí va a entrar justamente lo que es la sobredistensión uterina, la insuficiencia cervical. En la subredistensión uterina tenemos poligrambios, miomas, macrosomías, malformaciones, neumatosis, embarazo gemelar. Todo eso genera una sobredistensión uterina. Y lo que es insuficiencia cervical, tenemos la incompetencia ínico-cervical. Los pacientes que fueron sometidas a aconizaciones, pacientes que fueron sometidas a lito, pacientes que tuvieron una traquelectomía, es decir, tuvieron un procedimiento, les tuvieron que retirar el cuello uterino. En fin, cualquier cosa que pudiera afectar el cuello. Los pacientes que fueron sometidas a muchas dilataciones cervicales, principalmente aquellas que sufrieron abortos a repetición, y se tuvieron que dilatar el cuello, se tuvo que hacer o utilizar cualquier método que sea para abrir ese cuello y fue de manera repetitiva. Eso influye en el cuello, ¿sí? Lo hace insuficiente principalmente. Y también hablamos del cuarto factor y último, que es el factor epigenético. Está ahí entra el estrés materno, factores constitucionales, patologías maternas, patologías fetales, en fin, causas ambientales y demás, que estuvimos hablando. Así, se resume que principalmente las causas de la amenaza de patoepeterno justamente son causas que son, se resumen en estas cuatro, pero son multifactoriales. Ahora, de todas estas causas, las que nos damos mucho la atención son unas cuestiones ligadas al factor infeccioso e inflamatorio. Ustedes tienen que saber algo, tienen que entender algo dentro de lo que es el trabajo de parto. Normalmente las vías de señalización que desencadenan el trabajo de parto son, difieren mucho de lo que son las que se activan fisiológicamente en el trabajo de parto de término. Difieren normalmente esas líneas, esa vía fisiológica que desencadena el trabajo de parto de término, se conoce como la vía común, si se le llama la vía común, y está dado por hormonas, por un montón de de liberación de hormonas, de hormonas que son liberadas por la placenta, de reflejos mecánicos que también se dan, de receptores que maduran, por un montón de factores que fueron parte de lo que es esa vía común fisiológica. Ahora, en el trabajo de parte de término no está dado nada por eso. En el caso del trabajo de parto de término, ustedes ven que intervienen factores que son patológicos, factores inflamatorios, factores infecciosos, factores de orden hormonal, pero en descenso, como es la inmunidad de la progesterona, factores ligados a cuestiones mecánicas, son todos factores patológicos. Ese es el problema de la amenaza de partos. Son tantas las vías por las cuales se puede activar la contracción uterina que es difícil tratar y es difícil prevenir muchas veces lo que va a ser la amenaza de parto de pretérmino. Es por eso que la mayoría de nosotros los profesionales tenemos que tener la capacidad de conocer estos aspectos básicos de lo que es la prevención. ¿Sí? Porque nuestra función, ¿cuál va a ser? Nuestra función va a ser tratar de identificar estos factores de riesgo. Vos tenés que tratar de identificar estos factores de riesgo en la paciente. Primera cosa, ¿sí? En tanto la necesidad preconcepcional como en el control prenatal no importa. Tenés que evaluar el riesgo que tiene la paciente. Y si ves que tiene factores de riesgo, ya empezás a iniciar un tratamiento precoz, apropiado, adecuado, ante un posible o ante el diagnóstico de lo que va a ser la amenaza de parto de pretérmino. ¿Sí? Este es el estudio que estuvimos hablando en clase, que les estuve comentando, donde ahí les dejé el dato. El profesor Arias, ¿sí? Lo que les decía en un estudio que se hizo de patología placentaria, la relación entre la placenta y la prematuridad. Empezó a darse cuenta que las placentas de las pacientes que tenían trabajos de parto prematuro presentaban estas características, ¿sí? Presentaban una inflamación infecciosa de las membranas. Tenían unas coninitis agudas en el 42%. Había lesiones vasculares, es decir, era muy propenso a la hipoxia. O había la unión de los dos, tanto la inflamación como la lesión vascular. Eso se dieron cuenta que el 82% de los casos eran cuestiones totalmente ligadas al factor inflamatorio infeccioso. Luego, vino este doctor que le estoy comentando, el doctor Romero y sus colaboradores, y observó justamente que en un 20% de los partos de pretérmino, la infección intramiótica, había una infección intramiótica que no se manifestaba clínicamente. Acá parte el concepto de coramionitis subclínica. Ustedes recuerdan cuando nosotros dimos coramionitis, hablamos de los criterios de Gibbs. Esos criterios fueron dados recién en 1977. Imagínense, muchísimo tiempo. Donde el doctor describió las características clínicas de una coramionitis. Ya en el 2014, este doctor describe las características subclínicas de una coramionitis. Y empieza ese concepto. Donde se empezaron a dar cuenta que en un mayor porcentaje, principalmente en las RPM. Miren, en las RPM, la infección intramiótica subclínica se da en más de la mitad de los casos. Subclínica. En los partos de pretérmio se daban un 20%. Y en las que eran partos de pretérmio más RPM, 55%. Muchísimo. Y se dio cuenta y estableció una variable donde se dio cuenta que a menor edad gestacional, principalmente por debajo de las 32 semanas, a menor edad gestacional, mayor es el componente infeccioso inflamatorio subclínico. Mucho mayor. Hay que tener en consideración. Por eso, ¿cómo él estableció eso, esa infección? A través de técnicas moleculares. Hice un estudio. Ahí tienen en la American Journal de Reproducción Inmunológica en el 2014. Y utilizó métodos moleculares para detectar procesos inflamatorios infecciosos. ¿Sí? Son un teléfono que es rápido para medir el nivel de metaloproteinazas tipo 8. Entonces se dio cuenta que las metaloproteinazas tipo 8, arriba de 23 nanogramos por mililitro, era el diagnóstico de un proceso infeccioso. Y también midió la interlucina 6. ¿Sí? Que la precisión de ambas técnicas entre un 93 y 94%. Así que concluyó con esto que normalmente el factor infeccioso inflamatorio fue el primer mecanismo de enfermedad probado. Es el primer mecanismo. Fue el primero de estos factores que fue probada a ser causa de parto de pretermia. ¿Sí? Antes de eso había hipótesis, pero con esto se confirma que el factor infeccioso inflamatorio es uno de los factores más importantes. Bien. ¿Cómo manejamos nosotros la amenaza de parto de pretermia? ¿Cómo vamos a manejar nosotros? ¿Cuál es la orientación que le vamos a dar? Bueno, de niveles, un segundito que me dé un mensaje. Cinco minutos, chicos. Creo que hay gente que quiere ingresar, ¿no? Pero pueden ingresar. Yo no estoy... Están todos ya aceptados, doctor. Ok. Doctor, estás compartiendo tu pantalla y te ven tus mensajes. Ok, 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 ok. Ahí va a dar la presentación de vuelta. Bueno, ¿cómo manejamos lo que es? ¿Se ve la pantalla completa ahí? Sí. Bueno, ¿cómo manejamos nosotros la amenaza de parto de pretérmino? Tenemos... Para manejar la amenaza de parto de pretérmino, nosotros realizamos diferentes acciones, diferentes niveles de acciones, si se podría decir así, que están orientadas a lo que es la prevención prevención del trabajo de parto. Hablamos de una prevención primaria. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacemos una prevención primaria dentro del contexto de la amenaza de parto? ¿Cuándo nosotros realizamos intervenciones que van a estar dirigidas o realizadas para prevenir, reducir el riesgo de prematuridad, tratando de promover una atención perinatal de calidad? ¿Ok? Son acciones que van a estar dirigidas principalmente a todas las mujeres durante el periodo preconcepcional y la etapa del embarazo. y son mujeres que no tienen factores de riesgo, ¿sí? Sin antecedentes de parto de pretérmino. Son justamente acciones para eliminar o disminuir factores de riesgo que se dan en la población en general, pero que en pacientes que no tienen antecedentes de parto de pretérmino. Una de las primeras asociaciones, uno de los primeros antecedentes de parto de pretérmino o uno de los principales factores de riesgo también de parto de pretérmino es haber tenido uno anteriormente. Si pacientes que tuvieron antecedentes de parto de pretérmino es muy frecuentemente, muy probablemente, van a repetir en un embarazo actual. Así que prevención primaria es acciones para disminuir o eliminar factores de riesgo en la población en general, es decir, a todas las mujeres sin antecedentes de parto de pretérmino. ¿Ok? Prevención secundaria ya es distinto. Ya son intervenciones que van a estar destinadas a mujeres con uno o más factores de riesgo. Ya vamos a introducirnos con acciones que son tempranas, principalmente de diagnósticos y acciones tempranas de prevención en personas que ya demostraron un riesgo. ¿Ok? Es decir, ¿quiénes son las pacientes que mostraron un riesgo? Pacientes que ya tuvieron un embarazo y terminó ese embarazo en un trabajo de parto de pretérmino. ¿Sí? Principalmente esas mujeres. Ya en esas mujeres nosotros vamos a identificar ese grupo y ya en nuestras consultas prenatales vamos a introducir medidas para prevenir que suceda otro nuevo embarazo, otro nuevo trabajo de parto de pretérmino en el embarazo actual. Y tenemos también lo que son las prevenciones terciarias donde normalmente vamos a introducir el tratamiento. ¿Sí? El tratamiento ya de la amenaza de parto de pretérmino. Hacemos ya el diagnóstico de amenaza de parto y introducimos el tratamiento de la amenaza de parto de pretérmino. Normalmente ya son acciones que van a ir más dirigidas a reducir al mínimo la morbilidad fetal y la mortalidad fetal. ¿Sí? Y acuérdense que un prematuro normalmente es un feto y es un recién nacido que es muy difícil que no traiga consigo en su vida postnatal que no traiga consigo muchas dificultades. principalmente hablando del orden que es neurológico. Ahora cuando entremos en la parte con respecto a la neuroprotección es muy importante entender por qué tenemos que introducir acciones para tratar de llevar al mínimo la morbilidad. es un cuestionamiento que se está haciendo ahora muy grande dentro de lo que es los prematuros en principalmente en países que son de primer mundo que tienen otra infraestructura totalmente distinta a la nuestra que ellos te sacan adelante un feto de 26 27 semanas te lo sacan ¿Sí? Pero normalmente no es gratuito es un feto que está sordo un feto que está ciego o es un nenito que es un tiene una disfunción motora gruesa tiene disociación cognitiva en fin tiene un montón de de problemas para que pueda seguir viviendo vamos a introducirlo en lo que son las acciones de prevención primaria ¿Sí? ¿Cuáles son esas acciones de acción primaria? Primera cosa que no coloqué acá pero que les quiero comentar es muy importante en primer lugar la educación ¿Sí? la educación ofrecer información a la mujer y a la familia acerca de la de la prematuridad como la principal causa de muerte infantil tienen que entender esto los familiares que ese bebé que nace tiene altas chances de evitar obtener secuelas ¿Sí? ¿Por qué es tan importante recalcar la educación? Porque la educación lo que busca el objetivo que busca la educación es principalmente despejar la falsa creencia instalada en que las mejoras en los avances en el cuidado neonatal resuelven todos los problemas de los niños recién nacidos prematuramente esto no es verdad no es así ya les comenté en los países pregunto lo que sucede o las mejoras en el avance no no van a no van a dejar de no van a dejar de ocurrir que pueda presentarse patologías en lo que es el feto segunda cosa cambios en el estilo de vida ¿Sí? esto esto es parte de la educación ¿Sí? tratar de fomentar justamente el abandono de las adicciones tabaco alcohol drogas ilícitas ni hablar ¿Sí? así como cualquier tipo de automedicación totalmente tenemos que hablar eso con la paciente ahora introduciéndonos en lo que son los suplementos nutricionales es la dieta de la paciente ¿Sí? es muy importante justamente recomendar una dieta muy balanceada y completa en la alimentación de la mujer ya sea esto proteínas vitaminas minerales pero dentro de lo que es ese conjunto hay una hay un ácido graso que es el que ustedes leen ahí el ácido graso omega 3 que es muy importante el ácido graso omega 3 lo que se estuvo observando justamente es que además de ser un ácido graso esencial y fundamental para el correcto neurodesarrollo fetal está comprobado es un ácido graso que es muy bueno para el neurodesarrollo fetal también tiene acciones muy buenas primera cosa regula la microbiota femenina ¿Sí? o materna en este caso todo lo que tiene una acción fundamental en lo que es la regulación de las bacterias que están a nivel vaginal segunda cosa disminuye las concentraciones de citoquinas proinflamatorias mujeres que consumieron ácido grasos omega 3 tuvieron una reducción del 50% en las tasas de parto de prematura o sea es muy bueno recomendar ¿Sí? estadísticamente hay una reducción muy significativa en la incidencia de partos de pretérminos recurrentes entonces no se olviden no solamente estar en una dieta balanceada sino que también incluyanle a la mamá ácido graso omega 3 hay médicos que se oponen hay médicos que dicen que no que no funciona pero vamos a tratar de crear los estudios un poco no tanto a ser tan empíricos ¿Sí? hay una hay una hay una comprobación importante así que ácido graso omega 3 a la paciente segunda cosa el cuidado odontológico ¿Sí? normalmente si vamos a hablar de cuidado odontológico lo que se recomienda es que en la etapa preconcepcional haya una evaluación odontológica ¿Sí? o en todo caso una primera consulta obstétrica al fin y al cabo para tratar de evaluar el estado la salud bucodental ¿Sí? y en todo caso en la etapa preconcepcional realizar el tratamiento correspondiente ¿Sí? hay que entender que el factor periodontal o la enfermedad periodontal periodontal perdón normalmente en un foco de entrada no solamente de patógenos sino de subproductos tóxicos que producen en estos patógenos ¿Sí? que se liberan a nivel sistémico y generan una reacción inflamatoria localizada ahora el impacto que tiene esto justamente en lo que es eh el contexto de la amenaza de parto es que aumenta el riesgo unas dos a tres veces aproximadamente el riesgo de incidencia de parto de preterno así que cuando yo lo que hago es tener una buena salud bucodental lo que tratando de hacer justamente es disminuir ese factor de riesgo acuérdense que prevención primaria son todas acciones destinadas a disminuir los factores de riesgo si viene si viene por la dieta mejor dieta si viene por la salud bucodental mejorar esa salud bucodental si es importante la salud bucodental principalmente si el estado está tan deteriorado muy probablemente me genera amenazas de parto de preterno en el segundo trimestre usted tiene que recordar que la amenaza de parto muy temprano y el trabajo de parto temprano y cuando hablo temprano me refiero por debajo de las 32 semanas ¿sí? normalmente recuerden que la edad gestacional y el peso fetal se relacionan y a menor edad gestacional y a menor peso fetal las chances de supervivencia de ese feto es bajísima muy baja así que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar segunda cosa el tamizaje o el control o la investigación de las infecciones urinarias y de las bacteriuras asintomáticas acuérdense que bacteriuras hablábamos de cuando una orina estaba con leucocitos perdón cuando uno cultivo en una orina viene con más de 100.000 unidades formadoras de colonias en una paciente que no tiene sintomatología ¿sí? hay pacientes que para ahí no tienen síntomas pero solo cultivo ya me dice que tiene una bacteriuria asintomática normalmente las pacientes que tienen bacteriuras asintomáticas lo ideal es que dada la fuerte asociación que hay entre infección urinaria infarto preterno es tratar ¿sí? tenemos que tratar lo ideal es que se realice a las 12 semanas de gestación ¿sí? justamente para prevenir que no acontezca y no se desarrolle cuando hablemos ahora de estreptococos el grupo B es muy importante tomar en consideración lo que tengan que ver con la bacteriuria ¿sí? más adelante vamos a ver y la van a ir entendiendo bien las vaginosis bacterianas también son importantes normalmente se recomienda el tratamiento de toda paciente que tenga vaginosis bacteriana principalmente las embarazadas sintomáticas ¿sí? se recomienda normalmente realizar una pesquisa ¿sí? se recomienda porque las pacientes normalmente con vaginosis bacteriana tienen mayor riesgo de presentar un parto de pretérmino principalmente se recomienda por encima de las 20 semanas hacer esas pesquisas ¿sí? pero va a depender de cada médico ¿sí? va a depender de cada médico bien con esto concluimos lo que va a ser la prevención primaria hay dos cositas que les quiero decir que no están en las diapositivas que es muy nuevo pero que es importante recalcar primera cosa dentro de lo que es la prevención primaria ¿sí? normalmente dentro del examen físico no se recomienda hacer tacto vaginal en pacientes que son asintomáticas ¿sí? que no tienen ningún tipo de sintomatología y que tampoco presentan ningún factor de riesgo porque hablamos de prevención primaria porque no se considera efectivo ¿sí? así que exámenes digitales dentro de lo que la prevención primaria no hacemos no se hace primera cosa segunda cosa es muy importante el tema del estrés materno de reducir el estrés materno ¿sí? normalmente se recomienda que todo el personal de salud tenga contacto con la mujer embarazada y tratar de identificar esas mujeres que están bajo situaciones de estrés ¿sí? porque está muy asociado el tema del estrés con lo que es la amenaza de parto de preterno son dos cosas que les quiero dejar que tengan en consideración para el examen ahora dentro de lo que es la prevención secundaria acá sí ya es otro tema acuérdense que en prevención secundaria nosotros hablamos ya de instituir como es diagnósticos o medidas muy tempranas para tratar de reducir lo que es justamente la aparición de la amenaza de trabajo de pretérmino de trabajo parte de pretérmino y ya son acciones que van a ir justamente a mujeres que tuvieron antecedentes de parte pretérmino es decir que tuvieron factores de riesgos ¿sí? ya no hacemos solamente una prevención primaria ya instituimos una prevención secundaria ¿sí? es sumativo sumamos justamente dentro de lo que es la prevención secundaria tendríamos que hablar de lo que es el tema de la medición de la longitud cervical o también lo que se conoce por el nombre de cervicometría ¿sí? luego vamos a hablar de lo que es la utilización o la la utilización de lo que es la progesterona ¿cuáles son sus opciones terapéuticas? ¿cuáles son las dosis que se administran? ¿cuáles son las líneas de administración? es muy importante tener en consideración vamos a hablar un poquito del test de la fibronectina ¿qué valor tiene hoy en día el test de la fibronectina? y segunda cosa que vamos dos más son ¿cuál es el papel del cerclaje dentro de lo que es la amenaza de parto de pretérmino y cuál es el papel actual del pesario cervical ¿se usa? ¿no se usa? ¿es eficiente? ¿no es eficiente? ¿tiene alguna ventaja que no tenga alguna otra medida instaurada tempranamente? todo eso vamos a tratar de discutir dentro de lo que es el tópico del pesario cervical arrancando por lo que es longitud cervical o propiamente cervicometría ustedes tienen en sus pantallas una imagen que es parte de un trabajo que se presentó justamente en la en la asociación americana de ginecología y obstetricia en donde justamente se estuvo evaluando dos variables muy importantes por un lado se estuvo evaluando lo que es la variable de longitud cervical y el porcentaje de riesgo que hay de sufrir un trabajo de parto de pretermina principalmente antes de las 33 semanas de gestación este estudio para ser exacto ¿sí? ¿qué se vio en este estudio? normalmente se agarraron 6.819 mujeres ¿sí? por debajo de las 33 semanas de gestación y a todas ellas se les empezó a medir se hizo una medición de la longitud cervical se estuvo bien ¿sí? mujeres con 4 centímetros con 5 con 6 con 3 vieron que todas estas mujeres que estaban por debajo de esta por delante de esta flechita ¿sí? se dieron cuenta de que estas mujeres el riesgo que tenían de sufrir un trabajo de parto de pretérmino era muy bajo era demasiado bajo ¿sí? casi inexistente pero se dieron cuenta que a partir de lo que se conoce como 25 milímetros ¿sí? a partir de los 25 milímetros de longitud cervical el riesgo de parto de pretérmino se disparaba de forma exponencial miren la curva como la curva se acelera hacia arriba ¿sí? a partir de lo que es este punto de inflexión de 25 milímetros esta evaluación seriada que se hizo justamente del cuello terino que se hace a través de lo que es la ultrasonografía y por vía transvaginal la vía abdominal no tiene ningún valor para medir el cuello terino es la vía transvaginal la que se utiliza se dieron cuenta que era un excelente método para predecir el parto de pretérmino antes de las 34 semanas principalmente este estudio se hizo mujeres que tenían riesgos ¿sí? que su embarazo anterior había culminado en un trabajo de parto de pretérmino ¿sí? entonces se dieron cuenta que medir el cuello terino la longitud del cuello terino tenía sus beneficios y quedó como un predictor la serie quedó como un predictor justamente de prematurez y de predicción de trabajo de parto de pretérmino normalmente la cervicometría nosotros no se recomienda de rutina en mujeres que no tienen ningún riesgo ¿sí? acuérdense que estamos en lo que es prevención secundaria mujeres con factores de riesgo nosotros no hacemos cervicometría en pacientes que no tienen ningún tipo de factores de riesgo hacemos mujeres que sí lo tienen en esas sí indicamos cervicometría ¿ok? normalmente como les dije la vía de elección es justamente la vía de transvagil ¿sí? vuelvo a recalcar la indicada para mujeres con riesgo aumentado de parto de pretérmino van a ver que las semanas las semanas varían mucho en cada país por ejemplo en Londres el instituto de medicina fetal se indica que la longitud cervical debería ser evaluada en el lapso entre las 14 y 24 semanas de gestación otros hablan entre las 19 y 24 aquí en Paraguay ¿sí? el ministerio de salud pública y oriental social indica o solicita o sugiere se podría decir que la medición de la sericometría se haga entre las 16 y 24 semanas de gestación en Argentina principalmente se indica entre las 18 y 22 semanas ¿sí? y se repite cada cuatro semanas principalmente si son mujeres que tienen un factor mecánico asociado ¿sí? se repite cada cuatro semanas normalmente 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 en Argentina hace una diferencia grande normalmente mujeres que tienen factores de riesgos y tienen antecedentes de parto de pretérmino ya esas mujeres entre las 11 y 14 semanas ellos le hacen una cervicometría 11 y 14 le hacen una cervicometría y le van haciendo cada cuatro semanas hasta las 24 semanas lo que hay lo que sí podemos concluir lo que nos interesa es lo que se hace acá en Paraguay acá en Paraguay 16 y 24 pero la mayoría de los países están ahí entre las 16 24 18 24 19 24 Brasil por ejemplo ellos indican a partir de las 18 semanas hasta las 24 semanas ¿sí? para que tengan una idea más o menos de lo que hacen los diferentes países y están más o menos todos igual ¿por qué hacen esa la gestacional? ¿por qué hacen en el segundo trimestre? principalmente en el segundo trimestre porque si no estarán unos días tempranas ya nos equivocamos o sea llegamos tarde tenemos que tratar de no llegar tarde tratamos de prevenir acuérdense que lo que nuestra función acá es identificar factores de riesgo y prevenir que la situación avance por eso hacemos una medición de forma muy temprana lo importante es que si usted hace una cervicometría y le hace cervicometría el análisis que les da el resultado que les arroja es de 3 centímetros o más ¿sí? pueden quedarse tranquilos que el valor predictivo negativo es decir la posibilidad que este paciente entre en el trabajo de parte de pretérmino es muy baja es muy baja ¿sí? normalmente se hace una repetición cada dos semanas de la cervicometría acá en Paraguay en otros países se hace cada cuatro pero acá se hace cada dos bien si ustedes ven la imagen que tienen a la izquierda de sus pantallas van a ver les voy a marcar todo esto que ustedes ven acá es cuello todo esto que ustedes ven acá es cuello esta es la cabeza del feto ¿sí? y esto es el cuello orificio cervical externo orificio cervical interno si se dan cuenta en una imagen van a ver esta imagen de acá ven que el cuello acá está cerrado se podría decir ocluido pero a mitad de camino se abre ¿sí? y el orificio cervical interno está bastante dilatado y la mitad del cuello está abierto esta imagen que ustedes ven acá se conoce como el signo de la tunelización signo de la tunelización ¿sí? esta parte del cuello no es funcionante aparte del cuello no es funcionante solamente esta mitad es funcionante que es la que está obturando está haciendo un trabajo de filter ¿sí? para que el producto de la concepción no salga hacia afuera ¿ok? se puede decir que este cuello tiene no sé 1,5 centímetros de longitud ¿sí? es un cuello ultra corto altísimo riesgo de que esta paciente tenga trabajo de parto ahora se hicieron varios estudios posterior a este al anterior que les estoy mostrando que es este se hicieron varios estudios y se graficaron en unas curvas que se denominaron las curvas de ABIF H A B I F F las curvas de ABIF normalmente se establecieron puntos de corte para decir con respecto al cuello corto a diferentes edades gestacionales a diferentes edades gestacionales había un punto de corte en la cervicometría para decir que ese cuello era corto para esa edad gestacional justamente se trabaja con la idea de que por debajo de las 28 semanas de gestación cuellos que tengan una longitud de 25 milímetros o menos se consideran cuellos cortos ya entre las 28 y 31.6 si cuello corto se considera a partir de los 20 milímetros para abajo y de las 32 semanas en adelante a partir de lo que son los 15 milímetros de diámetro perdón de longitud si esto se hizo a través de un estudio que son las la curva de avif bien dudas hasta acá algunas que tengan alguna duda está todo claro hasta acá bueno continúo entonces en este caso para tratar de no perder nos cualquier cosa me preguntan y estamos bueno esto es con respecto a la salicometría ahora cuál es el papel de la progesterona dentro de lo que es la amenaza de parto de pretermín bueno como ustedes saben para que este cuello sufra modificaciones y estas las modificaciones que hago referencia me refiero al acortamiento principalmente para que este cuello se acorte normalmente el cuello sufre ciertos cambios por diferentes causas ustedes saben que el cuello se acorta normalmente cuando existe dinámica autrina o sea cuando hay contractilidad uterina uno de los factores uno de los factores que produce un cervix corto es la contractilidad uterina ok por supuesto que la inflamación si con la liberación de lo que es las prostaglandinas el aumento de receptores de oxitocina y como vía común la presencia de dinámica uterina si eso hace que justamente la inflamación también sea un factor para que ocurra un acortamiento cervical y también hay ciertas procesos infecciosos que normalmente liberan metaloproteinazas que en este caso van a producir una degradación de lo que es el colágeno si una degradación de la materia extracelular principalmente que también va a terminar en lo que va a ser un acortamiento del cervix ahora cualquiera sea la causa inflamatoria alteración en la matriz tracelular contractilidad uterina si todas estas causas acortan el cuello y me producen un nacimiento de preterna ahora la progesterona inhibe todas estas vías si la progesterona tiene la capacidad de producir a nivel muscular una quiescencia muscular es por eso que la progesterona es la hormona de excelencia en el embarazo y está en aumento en el embarazo y se mantiene así justamente para que el músculo del hino entre en una fase de quietud de reposo si que las las tina de miocina no se activen y estén ellas relajadas por eso que la mujer cuando está embarazada porque la progesterona no solamente hace este efecto a nivel de músculo liso uterino pasa también a través de músculo liso del tracto digestivo sufre mucho de lo que es la embarazada sufre mucho lo que estreñimiento justamente por esta causa esta acción que tiene la progesterona también se sabe que la progesterona tiene la capacidad de suprimir lo que son las citoquinas si suprimir lo que son las citoquinas suprimir las prostalandinas y por ende detiene la respuesta a la oxitocina o sea la progesterona es fundamental para el embarazo es por eso que al final del embarazo ya cuando la paciente está llegando a los días de término a las semanas de término declina los niveles de progesterona y por esa acción la mujer empieza a entrar en trabajo de parto y también la progesterona sabemos que va a evitar la degradación de la matriz extracelular y por ello con ese evitar ese remodelamiento que puede llegar a nivel del cuello acuérdense que el cuello era 85% de fibra de colágeno 85% de fibra de colágeno entonces llegando a lo que es la matriz evitando la degradación de la matriz extracelular es el cuello hacer un cuello mucho más firme muy poco probablemente vaya a entrar en un acortamiento cervical esto es tan así el tema de la progesterona que justamente se hicieron dos estudios muy importantes uno se hizo en agosto del 2007 y se publicó en la revista en la New England Journal de Medicina ahí tienen el artículo que les dejo lo pueden buscar donde el artículo original habla de justamente la progesterona y el riesgo de nacimiento de pretérminas mujeres que tienen cervix corto eso es lo que está hablando ahí fue un estudio que fue dado por el doctor Eduardo Fonseca y sus colaboradores y se hizo en el Instituto de Medicina Fetal en Londres un estudio muy bueno si ustedes se dan cuenta en este estudio lo que se fue analizando se buscaron un grupo poblacional de 250 mujeres embarazadas en este caso que tengan la característica o la condición de que su cervix esté corto es decir de menos de 15 milímetros bien corto ¿qué se le hizo a estas mujeres? a estas mujeres lo que se le hizo fue se le aplicó óvulos de progesterona por vía vaginal 200 miligramos por día y si ustedes ven acá una una parte recibió progesterona que es esta curva que ustedes ven acá la arriba y otra parte fue un grupo placebo que no recibió absolutamente nada si se dan cuenta las mujeres que no recibieron progesterona que es esta curva las que no recibieron progesterona justamente entraron en trabajo de parto mucho tiempo antes mucho tiempo antes de completar los 280 días en cambio las mujeres que sí recibieron progesterona normalmente entraron en trabajo de parto mucho tiempo después unas llegaron al término y otras tuvieron antes pero ya en un pretérmino bien tardío cerca del término normalmente lo que termina la conclusión de este estudio es eso que yo les puse abajo porque el estudio larguísimo no lo van a poner a leer todo ustedes no lo van a leer solamente les traigo a colación para que ustedes vean lo que se vio es una reducción del 44% de parto en mujeres con menos de 34 semanas de gestación o sea este estudio fue el punto de inflexión justamente el punto de inflexión de lo que fue la utilización de la progesterona luego se hicieron otros estudios más justamente también con respecto a la capacidad que tiene la progesterona vaginal en reducir el porcentaje de trabajo de parto de nacimiento pero de tener mujeres que se le hizo también una cervicometría y tenían un cervix corto si fue un estudio este fue un estudio muy bueno un estudio randomizado doble ciego controlado que se hizo de la ISO fue muy bueno buenísimo que fue hecho por el doctor Hassam en el 2011 también se buscó un grupo poblacional de 465 mujeres a una se les aplicó progesterona pero la progesterona que se aplicó acá fue en forma de gel por vía vaginal y en mujeres que cumplían con las condiciones de tener un cervix de 10 a 20 milímetros aproximadamente 10 a 20 milímetros aproximadamente también se tuvo el mismo resultado que en el estudio que hizo el doctor Hassam una reducción del poco menor nada más del 16% si en mujeres que tienen una edad gestacional por debajo de las 33 semanas al fin estos estudios lo que determinaron básicamente fueron recomendaciones si se empezó a indicar progesterona justamente o se empezó a recomendar la progesterona en pacientes que tenían antecedentes de parto de pretérmino o diagnóstico de cuello acortado y estas pacientes normalmente deberían iniciar su tratamiento a partir de las 16 semanas de gestación ahora es 16 semanas clavado a partir de las 16 hasta las 36 6 semanas o en caso de producirse el parto se encontró demasiada evidencia a favor del uso de la progesterona demasiada evidencia en mujeres que tenían antecedentes de parto de pretérmino principalmente mujeres que eran embarazos únicos y cuello acortado se encontró muchísima evidencia normalmente el beneficio de la administración de progesterona para lo que fue la reducción del trabajo de parto ante las 34 semanas concluyó en un 69% en pacientes que tenían antecedentes de prematuridad y 36% más o menos de aquellas que tenían un cuello corto lo que sí no se ha observado beneficio esto tengo que decirlo porque no se ha encontrado ningún tipo de beneficio en utilizar progesterona en pacientes con embarazos múltiples no no hubo beneficio no no se han contado se han hecho estudios no repercutió no prolongó la edad gestacional tampoco se cree que el factor mecánico es muy importante en el tema del embarazo múltiple es muy fuerte podría ser una de las causas por lo cual la progesterona no puede no rinde efectividad ahí como en cuestiones ligadas a factores inflamatorios donde la progesterona es muy es muy bueno así que traigo a colación eso para que ustedes sepan ok también es importante no sé si puso acá no lo puso acá dos cosas que son muy importantes primera cosa la es de elección la utilización de progesterona por vía vaginal es de elección si la dosis de 100 o 200 miligramos por día es de elección ahora hay estudios principalmente en Argentina y en Estados Unidos donde se está viendo la utilización no solamente de progesterona por vía vaginal sino se está utilizando lo que es la 17 hidroxiprogesterona a razón de 250 miligramos 250 miligramos día por vía intramuscular no solamente tiene no solamente tiene el mismo efecto de lo que es la progesterona por vía vaginal que es justamente la reducción de la parte pretérmina sino que también tiene un plus y cuál es ese plus que tiene la inyección de 17 hidroxiprogesterona reduce la mortalidad infantil no se sabe no se sabe la razón no se sabe la razón por la cual reduce la mortalidad infantil porque todavía nos hicieron estudios con respecto al el que hace para que genere esto perdón pero si hay una reducción del 17% de mortalidad infantil en pacientes que utilizan esta vía de administración a favor en vez de utilizar ovos en Argentina se recomienda mucho en Argentina se utiliza mucho pero a pesar de eso sigue siendo de segunda elección sigue siendo normalmente de segunda elección lo que tiene que tener claro es que la administración de progesterona vía vaginal es lo que más se utiliza solamente traigo colación esos detalles porque son cosas que se van haciendo se van estudiando se van analizando se van viendo se van probando para ver si se puede mejorar o o no se puede mejorar bien hablamos de cervicometría hablamos de la utilización de progesterona y ahora nos vamos a introducir en un test que es el test de la fibronectina fetal normalmente este test de fibronectina fetal primera cosa es carísimo o sea difícilmente todas las mujeres tengan acceso las pocas que tienen son contadas con los dedos pero normalmente es un estudio que se recomienda solo a mujeres sintomáticas con alto riesgo solo a mujeres sintomáticas con alto riesgo la recomendación actual es hacerla entre las 24 y 36 semanas de gestación cuál es su valor normalmente su mayor valor radica en el hecho de que en su valor predictivo negativo normalmente por el lapso de 15 días posterior a la toma de la muestra se toma la muestra y si viene un resultado negativo realmente es un resultado que es tranquilizador para lo que es el riesgo de que la paciente entre en trabajo de parto de pretérmio ¿sí? Normalmente lo que trata de detectar este test es justamente la fironectina afectada en este caso que normalmente suele encontrarse en las secreciones cérvico-vaginales ¿sí? suele permanecer elevada durante las primeras 20 22 semanas de gestación también se puede decir ¿sí? pero entre las 20 o 22 a partir de las 20 perdón o a partir de las 22 semanas hasta las 34 ¿sí? normalmente disminuye disminuye mucho entonces si vos por eso se recomienda hacerlo en 24 y las 36 semanas justamente por esa cuestión normalmente al ser el test tomar la muestra como en esas semanas es muy bajo el nivel de esta fironectina fetal cuando nosotros encontramos un valor de mayor o igual a 50 nanogramos por mililitro nanogramos por mililitro a partir de las 22 semanas normalmente se asocia ese resultado con un mayor riesgo de lo que es parto prematuro ¿sí? normalmente este test tiene una muy alta sensibilidad y especificidad 96% es muy alto valor predictivo que tiene ¿sí? pero como les digo está muy subpeditada la disponibilidad institucional por el costo que tiene este test es carísimo normalmente el requisito para utilizar o para hacer este test nosotros normalmente hacemos este test o como requisito es hacerlo en mujeres que tengan bolsas íntegras que hayan estado en abstinencia sexual ¿sí? que tengan ausencia del sangrado vaginal ¿ok? y que estén con una dilatación menor de 3 centímetros por supuesto hagan nunca realizar el test posterior al tacto siempre primero el test y luego el tacto ¿ok? si no se altera lo que es la la muestra se altera muchísimo bien ¿qué podemos decir del cerclaje cervical? ¿cuál es la utilización del cerclaje cervical? ¿ustedes recuerdan? yo no recuerdo si nosotros el año pasado me parece que no pero no estoy seguro no sé si hablamos de incompetencia ítmico cervical normalmente el cerclaje cervical es un método como ustedes ven de sutura del cuello terino que normalmente está destinado a mujeres que más que amenaza de parte de pretérmino son mujeres que tienen una incompetencia ítmico cervical normalmente el diagnóstico de incompetencia ¿qué significa incompetencia ítmico cervical? así para hacer un repaso rapidito y para que ustedes entiendan incompetencia ítmico cervical hace referencia a un cuello que es insuficiente es incapaz de sostener el embarazo es un cuello que no puede cumplir su función de de fílter o su función de oclusión y por algún motivo A B importa cuál este cuello es incapaz de cumplir esa función se torna insuficiente y se abre a medida que el embarazo va progresando a medida que va aumentando el peso el producto de la concepción ese cuello se abre y hay una expulsión en bloque una expulsión en bloque de todo lo que es el feto con sus anexos la senta y membrana sale así en bloquecito y lo más interesante que esa expulsión porque es por culpa del cuello no está asociado a dolor porque no hay contracciones no es no es que el el útero entró en contracción y expulsó sino que el cuello se abrió porque es insuficiente y cae el producto entonces es una normalmente la incompetencia de étnico-servical se caracteriza por presentar en la mujer les presentan antecedentes de abortos tardíos recuerden que a abortos tardíos hacíamos referencia a abortos que están por encima de las 12 semanas de digestación son mujeres que tienen abortos tardíos a repetición sin dolor o partos de pretérmino ¿sí? o partos de pretérmino entonces si yo identifico mi mi mamá mi mi paciente me refiere ese antecedente obstétrico negativo yo ya tengo que empezar a pensar que probablemente mi paciente tenga una incompetencia ahora en esa paciente con una incompetencia en esa sí el cerclaje es útil ahora en pacientes con amenaza de parto de pretérmino no utilizamos lo que es el cerclaje cervical a modo de comentario existen tres tipos o dos por lo menos pero a una escuela hablan de tres tipos de cerclaje cervical el primero el primer cerclaje es el cerclaje que se conoce como cerclaje electivo o preventivo también se lo dice cerclaje electivo preventivo normalmente nosotros hacemos a partir de las entre las 11 y 14 o 12 perdón 12 y 14 semanas de gestación sí hacemos esta subtura que ustedes ven en la imagen sí en esa semana gestacional justamente para prevenir que ocurra un parto de pretérmino en el segundo trimestre normalmente se indica el cerclaje electivo normalmente se indica en gestante que tienen historia de dos o más pérdidas fetales o partos de pretérmino en el segundo trimestre o que tenga una historia también de pérdida fetal en el segundo o inicio del tercero después de una colonización cervical también en pacientes también se le hace un cerclaje principalmente de colonización cervical y después hubo indicaciones en un nuevita salió ahora que se hace normalmente mujeres que tienen abortos o tienen partos espontáneos entre las 17 y 33 6 semanas que se hace también en las cuales se detectó una longitud cervical menor a 25 milímetros en evaluaciones psicográficas serias normalmente ahora se utiliza mucho esa indicación pero lo digo a modo de comentario yo sé que solamente me están echando a otro lado me han dicho dios mío toda la cantidad de información que entra en la cabeza no noté no sé tranquilo es solamente para que quede registrado y que ustedes tengan a modo de contenido ¿sí? lo importante es que normalmente el cerclaje normalmente nosotros no no hacemos en amenazas de parte de pretérmio ¿sí? no 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 solemos hacer solamente si hacemos un diagnóstico de incompetencia acá tengo justamente lo que le estaba comentando ¿sí? lo que le estaba comentando de la utilización del cerclaje pero dentro del concepto de incompetencia ¿sí? recuerden incompetencia incompetencia bueno más de lo mismo que estuve hablando para no cansarles ¿cuáles son las contraindicaciones de hacer un cerclaje? trabajo de parto activo ¿sí? o sea cuatro centímetros más no hacemos hay evidencia clínica de coño amionitis o un sangrado vaginal activo también no hacemos hay una ruptura de membranas no hacemos hay una evidencia de compromiso de salud fetal no hacemos hay una malformación letal fetal no hacemos hay una muerte fetal tampoco hacemos recuerden recuerden que es un procedimiento invasivo el cerclaje ¿sí? así que tiene sus complicaciones no solamente aumenta el riesgo de infección sino que hay riesgo de ruptura precoz de las membranas hay que tener cuidado no es fácil no es fácil una paciente que se someta a cerclaje ¿sí? no es fácil hay que tener mucho cuidado bien ¿qué decimos del pesario? yo no sé ni qué hora es disculpenme voy a mirar la boda un ratito 21 y 19 bueno voy a ganar el cerclaje creo que con esto concluimos una parte el pesario cervical ¿cuál es la utilización actual del pesario? esa imagen que ustedes tienen ahí es un pesario se llama pesario de arabín para ser claro ¿sí? la gran pregunta que nos hacemos o que nos hicimos todos alguna vez es ¿es realmente útil usar un pesario para evitar un parto prematuro? bueno ¿cómo actúa el pesario? para tratar de entender un poquitito normalmente este pesario ¿sí? lo que hace se coloca en este orificio va a entrar el cuello se introduce esto en el canal vaginal por acá va a emerger el el cuello terino y lo que hace este pesario justamente es modificar el eje del canal cervical es decir acá está el útero se coloca el pesario y el cuello queda en esta posición o sea tiene un ángulo así normalmente si el cuello estuviera derecho así es más propenso a tener parto de pretérmino pero si se modifica el eje es más difícil esa es bueno por lo menos esa es la idea original que manejaba entonces modificaron este pesario del eje del canal cervical lo que hicieron fue al modificar el eje desplazaron todo el contenido o sea todo el peso del feto lo desplazaron lejos del cuello si y al cambiar este ángulo de estar derecho así a pasar en un ángulo de 120 más o menos obstruyeron el orificio cervical interno si justamente con el objetivo de que el cuello sea más más funcionante que cumpla su función y segunda cosa es tratar de proporcionarle protección principalmente contra lo que son las infecciones ascendentes bueno ¿qué resultados os obtuvieron en pacientes que llevan un cuello corto? porque esto se aplicó en mujeres que tengan cuello corto menos de 25 milímetros ¿cuáles son los resultados que llevan? bueno se hicieron dos estudios muy importantes uno en España se realizó más o menos en cinco hospitales españoles la verdad que lo pongo ahí la calidad metodológica del estudio es aceptable para no decir más o menos para abajo en este estudio lo que se evaluó fue justamente la inserción del pesario en mujeres que tenían un cuello corto a partir de las 20 a 23 semanas y este estudio concluyó de que se redujo significativamente el riesgo de parte pretérmina en un 82% ¿sí? el problema fue que se replicaron este estudio en otro país como fue Japón y los japoneses no pudieron replicar este 82% pero imagínense la reducción que tuvo o sea altísima o sea de cada día embarazada 8 entra en trabajo de parte con esto era un el método pero no se demostró beneficio ¿sí? ya sea en embarazos únicos o en múltiples no se demostró y actualmente lo que se concluye con el pesado cervical es que no se recomienda su utilización no no demostró efectividad o por lo menos los otros estudios no han podido replicar esta efectividad actualmente no se utiliza nosotros no hacemos diagnóstico amenaza de parte pretérmina y le colocamos un pesado cervical a la paciente en Brasil estuve hablando con amigos colegas brasileños que están allá me comentaron de que ellos están comenzando a utilizar nuevamente pero parece más ser una cuestión comercial porque saben que no tiene efectividad o sea no están haciendo de manera muy empírica por una cuestión de comercio porque estos pesarios son carísimos no es algo barato justamente hace tres semanas atrás estuve allá y me estaban comentando la utilización del pesario pero bueno nosotros no utilizamos en Argentina no se utiliza en el mundo no se está utilizando el pesario cervical bien acá ya sé va a ser lo que va a ser la prevención terciaria pero ya estamos cerca al horario así que no me voy a introducir para cansarlos quisiera saber si tienen alguna duda se entendieron les quedó claro no les quedó claro estoy abierto a preguntas ¿alguna pregunta? procesando procesando que todo lo que hable muy confuso está muy fácil tenemos que leer tres veces no mañana no va a ser online mañana vamos a estar todos en el aula hoy no va porque se fue la luz explotó no sé qué cosa en realidad yo podía dar clases ya pero el tema que había hace mucho calor era bastante difícil sí voy a enviar el material no hay problema que se tranquila una pregunta aparte de todo el tema Michael quiere que sea online ah facultad ya avisó va a ser online mañana ah bueno bueno está bien hacemos online mañana no hay problema hacemos online bueno si no hay ninguna pregunta les voy a pedir por favor que coloquen sus nombres ahora coloquen sus nombres completitos voy a copiar y voy a enviar para que tengan asistencia acá esto va a correr como asistencia chicos les quiero avisar así que me vayan colocando si quieren ir saliendo no hay problema ya concluimos acá chau